Recuerdo ese tallo, fotografías Cuando me decías que tú me querías Eran mentiras Que yo era tu vida, fantasía mía Nunca fue verdad que te hice sentir Que eras para mí Cuando te haces sentir que eras para mí Que era para ti Ahora no estás aquí, me pregunto si Estás confundida, tú eres para mí Cuando te haces sentir que eras para mí Que era para ti Ahora no estás aquí, me pregunto si Estás confundida, tú eres para mí Tú eres para mí Acordándome de ti Quisiera saber si tú ya te olvidaste de mí Ya te olvidaste de mí Acaso ya olvidaste cómo te haces sentir Tú misma lo decías que te hacía muy feliz Ve tú dime si, ya no piensas en mí Ya sé que en las noches tú quisieras que estuviera junto a ti Ya no aguanto, no soporto este castigo Mi corazón pregunta que por qué no estás conmigo Vamos dime qué digo, dime cómo le explico Que no estarán tus brazos en esas noches de frío Le extraño tus besos, aroma, acaricias tu forma tan rica de hacer el amor Le lloro a la luna pidiéndole una explicación de por qué me dijiste adiós Es que no lo entiendo, tengo que aceptarlo Háblame claro, sé te que o sé daño Yo mismo me alejo si no te fallé Y si no regresas siempre te amaré Con razón o sin motivo Mujer de lote, te prohíbo que en estatua te conviertas Mujerote, la diferente Si no fuera juicio y parte Jugaría a desnudar Cuando te hacía sentir que eras para mí, que era para ti Ahora no estás aquí, me pregunto si ya estás confundida, tú eres para mí Cuando te hacía sentir que eras para mí, que era para ti Ahora no estás aquí, me pregunto si ya estás confundida, tú eres para mí Baby, por favor, perdóname Yeah Yo sin ti ya no sé ni qué hacer Vuelve, no puedo estar sin ti No, 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 no No quiero que te vayas Te necesito en mi cama Me estoy volviendo loco desde que tú ya no estás Cualquier lugar donde voy Siento que te veo pasar Y te juro que no puedo más Tengo ganas de irte a buscar No te dejo de pensar No, 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 no Recuerdo esos detalles, fotografías cuando me decías que tú me querías Eran mentiras Oh, 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 cada L y Bro Genie amigos in A mal averaging Baby Nosotros estamos haciendo cosas que Nadien se atreve hacer Esto es para ti, bebé Y de la fantasia mía nunca fue verdad Que te hice sentir Que eres para mí Reverb Sound